¿Qué onda? Antes de que comience el video, permíteme invitarte a que si no estás suscrito a mi canal, lo hagas en este preciso momento y activen la campanita para que YouTube te notifique cuando yo subo video. Ahora sí, una vez dicho esto, ¡Comenzamos! Bienvenidos a todos ustedes a una nueva video reacción para el canal. El día de hoy vamos a reaccionar a una batalla que me comentaron, bueno, no me comentaron, me pusieron en los comentarios y que yo había visto en el video pasado, que si no sabes de qué video estoy hablando, te lo dejo aquí abajo y se llama Entradas Simplemente Perfectas o algo así le doy el puesto en el título del video porque todavía no lo edito, todavía no lo subo, ¿vale? Pero bueno, el punto es que hay una batalla que me llamó muchísimo la atención y lo dije en el video, fue una batalla entre Teorema y un MC que yo no conocía, ¿vale? En los comentarios me dijeron, no de ese video, de otro video, reacciona a una batalla de exhibición entre Sátiro, bueno, Teorema versus Sátiro, yo no conocía a este men, a este MC men, a este MC, y pues lo busqué, dije, bueno, tal vez sea esa la batalla que estoy buscando y sí, fue esa batalla graciosamente, curiosamente, destinamente, pero así que aquí estamos reaccionando a esa batalla así que no me quiero enrollar más, a Teorema ya lo conocemos, al otro vamos a conocerlo así que, pues, link en la descripción porque el video no me pertenece y vamos a darle ¡Oh! 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 en el local flota O que es tu de mecquena a prisa en sin Pero tiene que que tiene la rima que viene Es que habla que es peluca No puede hacerlo tu rima no clava la nuca Me lo aguanta esta llanta Y claro que tengo lucha Y claro lo hago Tengo el nivel Bueno, Riva la gente que si se quiere Oh Porque lo hago morir, pero me vuelve a elegir. Estoy aquí haciendo flotas de Adam, es Torema, quien viene como Sandra, Adam, oye niño, tu chasca está cortada, te parece que el tío goza de los locos, Adam, y no sabía que fumaba tanto que en verdad me decían Revolucionario Che Guevara. Oh. 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 Era la última y terminamos y digo en el compás que me quedé diste sin mi mar, entonces quiero asimilar todo tan claro, te arrancaba y lo violé y más encima que de man. Oh. Te merecen un aplauso, un aplauso a ambos MCs, ambos MCs y también el DJ, porque no manches que buena base, la disfruté bastante, o sea, la base está muy buena y como freestylearon los dos, se adaptaron muy bien y lo hicieron bastante, bastante bien. Soy un batallero de exhibición, así que no voy a dar veredicto tal cual, simplemente voy a decir quién me gustó más, para mí me gustó un poquito más Torema, ¿vale? Pero, eh, wow, los dos lo hicieron brutal, lo hicieron muy muy bien, disfruté este primer round, así que todavía quedan dos, vamos, dale. Y la temática es, es, la última guerra. Oh. Oh. Ah, ¿otra base es otra o qué? 3, 2, 1 Oh 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 3, 2, 1 Oh 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 yo soy el atraciado y que da en el chakra y lo mata demasiado yo creo que te veo las nueve bolas pero lamentablemente ninguna te funciona ¡Ahhh! ¡Ja ja ja! ¡Oh! ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Terminamos un ataúd que termina siendo sátiro de flamas y se ven decididos. Traicionaste tu ideal e igual para que ahí te arrepulo. Yo no traiciono mis ideales, son distintos, son distintos instrumentales. Soy así porque es pliento. Oye niño, no te creas el mejor. Hoy día vino pein a hacerte conocer dolor. Muy bueno, ¿eh? Este round que había de saltar que se vio un desnivel, por así decirlo. Un paso hacia abajo, pero no quiere decir que haya sido malo, sino que la temática a veces cuesta bastante. Aunque se adaptaron bastante a la temática, muy muy buena. Y la aprovecharon bastante bien, aunque creo que para mí la aprovechó mejor Teorema. Desde mi punto de vista, ¿vale? Así que gran batalla, la estoy disfrutando y... Vale. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!